Presidentes de Junta de Acción Comunal del Norte de la Ciudad han mostrado su preocupación por el incremento de hurtos en sus sectores. Salomón López, presidente de Cristo Rey, así lo expresa. A diario, a diario están atracando sobre todo a las mujeres. Las mujeres ven la oportunidad de que una mujer, una chica, por ahí tenga el celular en la mano porque paran, las amenazan, les reponen el celular y salen mal. Aquí ya creo que la policía tiene identificado a estos amigos, son los mismos, son los mismos, pero. Hace dos días quisieron atracar a una muchacha y ella forcejeó con ellos, afortunadamente no se dejó robar el celular. Y ayer, ayer no más, estaba sentada ahí en la banca la chica y vinieron, se bajaron de la moto, la amenazaron, le reponieron el celular y se lo llevaron. Lo propio ha hecho el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Judas. Se ha denunciado en Secretaría de Gobierno a la policía, toda esa cuestión. A veces hasta que no se sude algo grave no le ponen manos al asunto. Pero en este momento le pedimos a la Secretaría de Gobierno, a la Policía Nacional, a los entes de control, por favor, vamos a tenerlo más pendiente. Yo los invito a toda gente de control que por favor nos reunamos con la comunidad para ver qué fuerza hacemos o nos reunimos para trabajar en contra de la delincuencia verracamente que nos está acosando y nos está afectando verracamente nuestra comunidad. Hay el clamor ciudadano de aunar esfuerzos para controlar el avance de la criminalidad en Barranca Bermeja. Gracias. Gracias. Gracias.